La pregunta tributaria, ya vamos a tener posibilidad de que Gabriel Boric conteste... Es que cuando usted hace caricaturas de nuestro programa yo no le puedo contestar, tengo que defenderle. No le he hecho ninguna caricatura, me leí las 209 páginas y simplemente estoy citando. ¿Me puede contestar la pregunta de la reforma tributaria? O sea, espérese, le hago la pregunta a usted. Algo de lo que dije, ¿no lo encontró en el programa? Yo no le... yo hice simplemente el énfasis que ha hecho la candidatura de Gabriel Boric en diferencia a lo que usted piensa en Pymes. ¿Me puede contestar por favor la pregunta de la reforma tributaria? Disculpe, Mónica, es que si usted sigue insistiendo en poner en nuestras bocas palabras que no hemos dicho, no le puedo responder. Muy bien, muchas gracias candidato. Yo le pediría respeto y le pediría que no ponga y no trate de distorsionar nuestro programa, por favor. No, no, no... Con mucho respeto se lo digo. Por supuesto, muchas gracias. Bueno...